Un total de 21 migrantes de origen centroamericano fueron rescatados por elementos de la policía estatal. Se trata de seis mujeres, dos menores y 18 varones. Los elementos estatales realizaban recorrido de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la colonia Nuevo Amanecer, cuando sobre la calle Salubridad detectaron a tres hombres quienes, al precatarse de la presencia policial, empezaron a correr. Al entrevistarlos, sobre el motivo de su reacción comentaron que junto con otras personas estaban en espera de ser cruzados a los Estados Unidos y se encontraban al interior del domicilio. Para Noticiel.mx, Isaac Pérez.